siendo una persona normal nunca vas a tener éxito en la vida esto duele pero tienes que oírlo hasta el final porque esta información es muy muy poderosa para los que no me conocen mi nombre es el ya y ni ya es mundialmente conocida por mí es súper loco no pero una persona normal imagínense nunca va a tener éxito yo soy la oveja negra de mi familia y ojo no porque me pinta el cabello de rosa o porque me pinta el cabello de azul o porque me pinta el cabello porque me corta el cabello un lado más corto que otro y cosas así no por eso sino porque tengo prioridades diferentes porque mis objetivos son diferentes porque no creo lo mismo que ellos creen porque no tengo los hábitos que ellos tienen porque difiero de muchas creencias ideologías que ellos tienen y por qué por qué lea ni haces eso por qué eres así pues por qué porque quiero ser diferente a ellos son mi familia los quiero un montón pero la verdad no que no tienen la vida que yo deseo no tienen la vida que yo quiero no tienen el cuerpo que yo quiero no tienen los resultados que yo quiero y por ende pues tengo que hacer las cosas diferente a ellos no la familia pues él nos quiere muchísimo también y otros pues no tanto pero supongamos que son tu mamá tu papá tus hermanos que te quieren un montón y siempre tratan de darte consejos desde su punto de vista pero un consejo de una persona que no tienen los resultados no lo puedes tomar tú como ciertos si alguien a ti de tu familia te dice algo sobre crear contenido en redes sociales como que no sé tienes que tener un equipo tienes que tener este teléfono para comenzar a hacer vídeos en redes sociales y cuando tú dices oye pero tú tienes redes sociales tú sabes no que tu familia pues nunca ha estado en eso cómo le vas a hacer caso a esa persona cómo vas tú a tomar su opinión si esa persona no tiene resultados si no tiene eso que tú quieres o sea nunca ha hecho eso ni siquiera lo que tú estás pensando a nacer entonces no puedes tú hacerle caso a esas personas tienes que ser anormal y eso pues va a generar mucha discrepancia con tu familia inclusive ya va en debates pero a ti te tiene que valer madre o sea tienes que ser anormal para tener éxito ok esto es simplemente con la familia pero con el resto del mundo igual no puedes hacer lo mismo que todo el mundo está haciendo si quieres ser millonario no puedes pensar que te vas a hacer millonario yendo un empleo porque eso es lo que hacen la mayoría no y pues si no la si no toda la mayoría lo que fueran empleados fueron millonarios entonces como no lo son tú no puedes hacer lo mismo quienes son los millonarios busca si tú quieres obvio ser millonario pues tienes que buscar a las personas que sean millonarios y ver qué es lo que ellos hacen ver cuáles son sus pensamientos qué es lo que están haciendo y emular eso así de sencillo si tú quieres crecer en redes sociales tú tienes que buscar a la gente que crece en redes sociales ver lo que ellos hacen ver cuáles son sus pensamientos sus creencias cómo fueron sus inicios cómo fueron cómo fue su historia para llegar ahí y pues emular lo que ellos hacen y así sucesivamente a mí hace poco esto como ya yo lo sabía ya lo aprendí hace mucho tiempo cuando estaba emprendiendo midiendo mis primeros pasos en el mundo digital pues me enseñaron eso que si yo quería algo tenía que emular a las personas que tuvieran ese algo que yo quería y eso fue lo que yo hice con mis redes sociales cuando yo comencé a crear contenido en redes sociales cuando comencé a emprender en el mundo digital comencé a emular a los que ya tenían resultados aunque mucha gente me llamaba loca mi familia que me decía no como cómo vas a renunciar a tu empleo de ingeniera para dedicarte a esto cómo es que el ya y ni ya deja de estar perdiendo eso y mejor concéntrate en tu trabajo ese tipo de cosas ya deja de perder al tiempo en esas tonterías pues ellos me decían eso porque no tenían los resultados pero pues yo no le hice caso fui una normal y hoy en día tengo los resultados que quiero porque no le hice caso a ellos y hace poco me pasó también que pues nada nunca he sido tan gordita pero pues yo quería tener el cuerpo que yo siempre había deseado no quería tener un buen estado físico y comencé fue a buscar las personas que tuvieran ese cuerpo que yo deseaba no o sea que tuvieran un cuerpo genial que tú lo vieras y digas guau mira qué brutal cuerpo no yo no pues no quiero ser físico-culturista pero si me quería ver bien que yo me vea en el espejo y diga me gusta me entiendes y pues comencé a buscar esta gente y pues comencé a emular sus hábitos sus creencias sus pensamientos su forma de alimentarse todo y hoy en día pues estoy haciéndolo y cuando comencé en esto familiares amigos a inclusive gente que me sigue en mis redes sociales me decían es que no es necesario levantarte a las cinco de la mañana no es necesario ir al gimnasio todos los días no es necesario comer saludable no 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 es necesario para qué pues para ellos no es necesario porque pues ellos no lo tienen pero anda y pregúntale tú a una persona que tiene el cuerpo que tú quieres y pregúntale si no es necesario ir al gimnasio todos los días te van a decir que sí y eso es salud yo no lo hago por hombre a todos nos gusta vernos bien que sí a mí me encanta verme en el espejo y verme bien pero también lo hago por salud porque de nada vale tener millones de nada vale tener mucho dinero si no tienes salud yo pues hace poco me fui a hacer unos exámenes bueno hace poco estoy hablando aproximadamente más de un año me hice unos exámenes y pues yo en el afán de adelgazar me había metido hasta incluso vegetariana y me hice los exámenes y esos exámenes me faltan me salieron fatal inclusive peor que los de mi mamá tenía la azúcar altísima tenía un control hormonal porque también pues sufro de la tiroides pues no estaba bien de salud ganaba mucho dinero si ganó mucho dinero pero mi salud iba en picada y de qué me vale todo lo que he ganado de que me vale todo el dinero que estoy haciendo si mi salud da asco y comencé a preocuparme por mi salud y esto es clave porque cuando no tenemos dinero queremos hacer dinero a costa de lo que sea pero cuando ganas el dinero y no tienes salud no te vale de nada todo el dinero que te vas a gastar todo el dinero que te has sacado la madre que te has esforzado por lograrlo en tu salud pues no yo quiero tener dinero para disfrutar con mi familia para lograr mis objetivos para poder ayudar a muchas más personas pero no para gastármelo en un médico y pasar en una clínica y sufrir con inyecciones y todo eso ahí comencé a tomarme mucho más en serio comenzó a obsesionarme con mi salud con mi alimentación a puntos en los que mi familia me decía no es que no es necesario el día y ni pesar la proteína claro que si es necesario mierda si yo quiero tener buena salud si yo quiero estar bien tengo que hacerlo porque porque pues mira estas personas que gente de conocí un doctor en esta obsesión por buscar personas que tuvieran buenas condiciones físicas tienen como 70 años y el señor aparenta de unos 50 porque porque se alimenta bien hace ejercicio tiene una mentalidad positiva actitud mental positiva entonces todos esos hábitos de esa persona pues que a mí me encantan yo dije yo quisiera llegar a mis 80 años y aparentar 50 los quiero hacer pues emulo los hábitos de esa persona y ya está ok y para eso pues muchos te van a llamar a normal muchos te van a llamar loco pero tú no hagas caso tú simplemente hazle caso a aquellas personas que tienen los resultados que tú quieres ok eso era todo mi gente en este vídeo no se te olvide pues compartirlo suscribirte a mi canal gracias a todos aquellos que lo están haciendo y que me están dejando comentario en cada uno de mis vídeos vale recuerden que ustedes son maravillosos son únicos son increíbles además me caen súper bien y los quiero mucho